Para ser de una locura, no hay luz de ella ni un lado, que hay barriga parado, quiero que me eche el futuro. Para ser de una locura, no hay luz de ella ni un lado, que hay barriga parado, hoy, hoy, hoy. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a la nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lejos, te convierte en piedra. Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y saco de duro. No te dije ahora, pero todo empieza, mueve la cabeza y saco de duro. Para ser de una locura, no hay luz de ella ni un lado, que hay barriga parado, quiero que me eche el futuro. Para ser de una locura, no hay luz de ella ni un lado, que hay barriga parado, hoy, hoy, hoy. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y saco de duro. No te dije ahora, pero todo empieza, mueve la cabeza y saco de duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y saco de duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y saco de duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y saco de duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y saco de duro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y saco de duro.